Discúlpenme que estoy un poquito emocionado porque en Cuba los muchachos están desarmados y ya le empezaron a dar balas. Le digo al senador Marcos Rubio, a Donald Trump, a Joe Biden, yo soy hermano y así a la voz. Yo estoy armado y estoy listo para si nos prestan unos barcos y les va a desarmar el comunismo a Cuba. Yo hermano y así a la voz. Ya le empezaron a dar balas a los muchachos en Cuba. Eso es un abuso del cingado. Yo estoy listo para ir a darle balas al comunismo. Son unos abusadores. Ya le están dando balas a los muchachos. ¿Con qué se van a fajar contenedores? No sean abusadores. Vayan para sus casas, caballeros. Por provincia no se dejen dar balas. Cojan machete ahora mismo. Cojan machete. Ustedes son más. Ustedes son más. Yo estoy listo aquí con una pila de cubanos. Senador Marcos Rubio, a todos los que tengan que ver con los políticos de Estados Unidos. Yo estoy ready como una pila de cubanos de la Florida. Si ustedes ponen los barcos, ustedes ayudan con el ejército de aquí para desarmar el comunismo. Este es mi mensaje. Este es mi mensaje. Le están dando balas a los muchachos en Cuba. Son unos abusadores. Ya le empezaron a dar balas. Estamos ready armados en la Florida. Ustedes hablan cuando. Ustedes dicen con quién hay que hablar del gobierno. Qué político puede ayudar. Pero nosotros estamos ready que hay una pila de cubanos aquí que tienen madre, que tenemos primos, que tenemos familia, que tenemos amigos de toda la vida. Que no vamos a dejar que le entren a balas así por abusadores porque están. Están. La marcha es pacífica. Ya le están entrando a balas. Abusadores que son. Sos Cuba. Ríen la ola ya. Nosotros estamos ready. Nosotros estamos ready. Tenemos una pila. Mira, me están llamando la gente de las asmerías. Tenemos una pila de asmerías en la Florida, en los Estados Unidos. Lista. El que me está interrumpiendo la directa son mi gente de acá que tienen las asmerías acá. Ustedes me dicen que le vamos a poner un arma gratis a todo el que quiere ir para Cuba a pelear. Ok. Esto se va a la mierda. Ok. Esto se va a la mierda. Pero ustedes se van de ahí. Esto se van de ahí. Ustedes se van de ahí. Esto se va a la mierda. Tenemos una pila de asmerías lista en los Estados Unidos para ponerle arma en la mano hasta para tumbar el avión y tanqueguerra. Ok. Estamos listos en la Florida para ir a darte balas. Porque ustedes no le van a caer a tiro a toda la familia y nosotros así. Porque ustedes le dan la gana, Canel. Esto se va. Esto se te va a ir de las manos tú y todo el que ande contigo. A los muchachos en Cuba no se dejen entrar a bala. No se dejen sodomizar más. A machete y a los que sean militares, que tengan la humanidad y los cojones altos, que le cuelguen los lados a los singados abusadores esto en Cuba, que nos tienen matando del hambre por años. Ok. Esto se va a la mierda. Esto se va a la mierda. Policía, súmense al pueblo. Súmense al pueblo. Cojones. La misma necesidad. No usen más. Súmense. 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 Suéntenle los grados. Donde lo vean acá a piedra y a machete con Canel. Estamos listos, senador Marco Rubio o los que sean aquí hoy Biden, a los que a jefe de la milicia de los Estados Unidos. Estamos ready para ponerle un arma gratis a cada cubano que quiera un arma. Osmán y García, la voz desde Miami. Ok. Están ready las armas. Las tenemos listas. Gratis. No estamos hablando por gusto. Están ready las armas y las armerías para que se quiera fumar. Para que se quiera fumar. Ok. Ustedes nomás dicen. Ustedes dicen para dónde hay que ir. Dónde hay que ir a vestirse. ¿En qué barco nos vamos? Y vamos a volver a Cuba a territorio grande de libertad, cojones. Ya. Es hora ya que se le despierten los huevos a todos los cubanos. Vamos a salir de esto. Como dicen, mejor ponerse a Colorado una vez. Y a los militares en Cuba, suelten el traje que nosotros somos hermanos. El enemigo es el que está poniéndonos a bafajar. Nosotros somos músicos, deportistas. Somos los cubanos que estamos por el mundo de exiliados y en luto por la mierda que nos tiene. Esto ya se fue a la mierda. Díganme dónde es, senadores de los Estados Unidos, cubanos, de la Florida. No sé. Que pongan a Cuba a formar territorio aparte. Yo no sé. Porque yo siento Miami que es parte de Cuba y Cuba es parte de Miami. Donde están los cubanos somos nosotros. Esto es una comunidad que tiene que volver la tierra de prosperidad. Esto es una locura. Allá le están tirando bala a los muchachos. Llega la bola que están asesinando en Cuba. Allá en la Florida estamos listos para que se quiera sumar. Ponerle un arma gratis. Ahí me están llamando la gente de las almerías. Hay más de 50 almerías listas para esto. Ok. Estamos ready. Estamos ready.